Para batir, para patar Chacholando Mi payabo a mirar Abelino, ven pa'ca Acá es una selva de cemento Y de tierra salvaje no no Ya no hay quien salga loco de cemento Donde quiera te espera lo peor Tristemente, es la verdad Donde quiera te espera lo peor Juanito Alemania, Chamaña y el almohadrador Saca tu cuchillo, sin preocupación Dice que le perdió la registradora Sacando un billete, saca un titolón Sale como el viento en su disparada La fe ya lo vieron Nadie ha visto nada Con mi papaya Pa' la fechoría Se toma su caña Fabrica surgía La gente al experimento Porque te he mirado Pa' meter mi mano Hay que ser un bravo Si no me te expreso Sale al otro día Porque un primo suyo Está la policía Juanito Alemania Si tiene maña Es malicia viva Y siempre se alinea Con el que está arriba Ya sea medio mundo Le robo la plata Todos lo comentan Nadie lo delata Acá todo el mundo Le robo la plata Todos lo comentan Nadie lo delata Cuando él era muchachito La cosita que le doy día Si no se la daba La mandaba Como que era la rojía Este mundo Eres un padre y caña Atacando Atacando Me muanico a mi baña Ese tú malo que ves Si lo ves mal puesto Anda, cuida tu cartera Que se sigue Está derecho A mi baña Oye Allá viene por la acera Juanito Alí baila Para la acera Para la acera Para la acera Para la acera Eh Vaya Juanito Para lo que debe Hay que en el carro El olente es oscuro y la pena larga Lo haces buscando El micrófono en su mundo El de Pumada y Caña Atracando, atracando El de Pumada y Caña El de Pumada y Caña Lo encantaré Y Guillermo me decía Tomate lo que tú quieras Que me hicimos el policía El de Pumada y Caña Atracando Atracando De Juan y Caña Atracando De Juan y Caña Atracando De Juan y Caña El de Pumada y Caña Atracando De Juan y Caña El de Pumada y Caña El rey de la fechoria Atracando De Juan y Caña Atracando